Hola Chita Pock, eh, ¿quieres ser mi amiga? Me llamo Fabiola y me encantan los Marilu Ponies. Mírenme, tengo alas. Ajá, Chita Pock, me estaba preguntando si querías ser mi amiga. Es que soy tu admiradora número uno. O sea, si quieres ser mi amiga, por favor me buscas en Facebook Fabiola D'Acuña. Y si no sabes escribir mi apellido D-A-C-U-N-H-A, por favor búscame y acéptame como amiga.